¡Ey! Yo vi ahí el nombre ¿Qué pasó? ¿Lo paraste? No, ahí está, pero no lo voy a subir Súbele, eh No Ándale, ándale, sí Escuchen, escuchen ¡No! Escuchen ¡Ey! Escuchen, chicos ¡Ey! ¡Ey! Es Domi, es Domi ¡Está cantando! A mí no me vas a venir a quemar ¡Vieja, vieja! Podemos tener un accidente ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Oigan, oigan, oigan, oigan! ¡Próximamente! ¡Próximamente! Ya, ya, ya 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 No te molestos Cómo son molestos en esta camioneta ¡Bájame aquí! ¿Aquí, en la curva? Aquí, en la pinche curva ¡Pinches! Bueno, agárrense Sí, porque tienes que manejar rápido No, 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 no Todo despacio Si yo fuera manejando Ya hubiéramos llegado a El túnel No, 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 gracias Un frío que Ya no juego, sí O sea, juego, pero Borré la aplicación Porque ya no tengo espacio ¿Cuándo llega mi celular? No, oye, o qué La becheta te de mi aplicación No seas mamón Tal vez el que iba a llegar hoy Hoy llegaba mi celular Pedí mi celular por 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 internet O sea, por La app de Apple ¿Dónde se checa? No me traje mi maquillaje Ni mi polvo Entregado A la madre ¿A quién? A ver, háblale a Carmen Tu pedido fue entregado, dice ¿O no? Lo robaron A ver, a ver ¿Me explicas por qué dice entregado? A ver, háblale a Mi iPhone fue entregado ¡Mamá! A ver, ¿quién firmó? Se tiene que firmar Hay que hablarle a Carmen Ya le estoy marcando Carmen, nutrióloga ¿Cuál de todas las pinches? Esa, ella, ¿eh? Tienes como a 10, Carmen Al celular, donde arriba ¿Cuál de todas las pinches?